No me quita el sueño no haber sufrido, no me haber preso de llorar y llorar. El mundo da vueltas, así es el destino, con calma que va a llegar. Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar, quien me haga feliz, quien me haga volar. Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar, quien me haga feliz, quien me haga volar. Pa' que te quieran, quieren, te ofrezco mi amor, porque así soy, a ti me tienes para cuando llegues. Pa' que te quieran, quieren, regálame solo, sin esperar que te ganas, que te ganas, que te ganas, que te ganas, que te ganas. Una sonrisa y su olor se aloqué, no dicen, que con solo un beso en mi corazón capitalizo, una bella sonrisa delgada como un riso. Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar, quien me haga feliz, quien me haga volar. Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar, quien me haga feliz, quien me haga volar. Pa' que te quieran, quieren, te ofrezco mi amor, porque así soy, a ti me tienes para cuando llegues. Buscaré y buscaré, pa' que te quieran, quieren, regálame solo, sin esperar que te ganas, que te ganas, que te ganas. Con tu cariño, para repartirlo me siento como un niño Santificada será si llegas ahora mismo No ser egoísmo, no ser o machismo, baby, ser o rebeldismo Y quiero que me arrope un huracán de amor Con vientos a miles de millas directo a mi corazón Que cada faltito diga tu nombre Y cada respiración digas que yo soy tu nombre Mi corazón es inocente Pierde ya ese miedo, darle espacio al amor No me quieres, yo te quiero A mi corazón No me damos el futuro, ven Pa' que te quieran, quiero Te ofrezco mi amor, porque así soy Y aquí me tienes para cuando llegues Pa' que te quieran, quiero Regálame el sol sin esperar Que te caliente, dame lo que tienes Dicen que el perseguir alcanza y en el amor No es una excepción Yo te buscaré de Puerto Rico hasta el tío mundo Y la familia, junto a la día Looney Tunes Por frecuencia de la vida A que te ayudara a ayudar a la vez Asegó que te gusta Y la familia de Texas Tome todo eso En realidad Y tú puedes Tome todo esto Y tú puedes Gracias.